Volvimos, ahí está, bueno, obviamente, seguramente habrán escuchado la voz de el señor Carlos Marino está con nosotros, Aide Montejano también. Como siempre, les agradecemos muchísimo que se hagan un rato de su tiempo para hablar con nosotros, para recordarnos la importancia del cuidado del ambiente. Primero, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, tenemos un punto importante que fue en la semana anterior, uno de esos días, creo que el 29, si no me equivoco, ¿verdad? El 29 de agosto, sí. El día del árbol, sí, un día muy importante. Pareciera que no, pero es un día muy importante, no solamente que nos hace recordar la importancia que tienen, lo vitales que son, y además, bueno, ¿cómo hoy podemos cuidarlos, no? ¿Qué más podemos hacer por ellos? Sí, vos fíjate que había gente que tenía una visión a futuro, porque esto empezó en 1900, a través del Consejo de Educación, y el señor Ceballo fue el que presentó la inquietud. Claro, claro. Ya en esa época, el lema era cuidar los arbolados y plantar un árbol. Claro. Ahora, fíjate, al 2024, el problema que tenemos con los árboles, ¿no? Absoluto. Se ha hecho bastante daño. Bastante daño. Sí. Y estaba escuchando una noticia justamente la semana anterior sobre este tema del árbol que en algunas partes del norte mostraban, ¿no? Como una imagen que graficaba exactamente lo que estamos viviendo, no sé, la cantidad de miles de hectáreas que se habían deforestado en los últimos años y el cambio que eso... Lo ocasiona, claro. Eso ocasiona cambios absolutamente en todo. Claro. En la gente, en los animales, en el trabajo, en todo, absolutamente en todo. Fíjate, recién decíamos que acá en Salto, ¿qué pasa con los árboles? Y hay pocos árboles. Es una ciudad que no tiene mucho. Cuando vos entrás a la ciudad que tiene muchísimos árboles en las veredas, vos sentís el fresco en el verano. Acá es descomular. El año pasado fue terrible. Acá es terrible. Hay calles que no tienen un árbol de punta a punta. Y es interesante esto que decís, Aide, porque a veces uno no se da cuenta, pero si prestas un poquito de atención, en pleno verano, por ejemplo, en pleno enero, cuando las temperaturas son muy altas, si pasas por una calle que tiene, aunque sea, dos o tres árboles, ¿cómo cambia? Cuando pasas a la calle que no tiene ningún árbol, te cocinas. Parece que no, pero son tres, cuatro, cinco grados menos, pero es impresionante cómo se siente y cómo si uno presta atención, ¿no? Bueno, en realidad, uno tal vez no presta atención, pero naturalmente, ¿qué hacemos? En todo el verano buscamos la sombra, el arbolito, para poner el auto, para poner la moto. Todos queremos poner el auto en el mismo árbol. Si tenemos que esperar alguna cosa, buscamos saber... Pero hay que apuntar. No hay conciencia, ¿viste? Aide, esto que me comentabas que me interesa mucho, ¿qué porcentaje o... ¿Nosotros tenemos buena cantidad de verde en nuestra ciudad? No hay mucho verde en Salto. Nosotros, como estudio, digamos, no tenemos un porcentaje. Bueno, pero... Pero sí, si vos caminás las calles de Salto, hay poca o pocos árboles. Hay pocos árboles. Hay pocos árboles. Y en las mismas plazas todavía haría falta más. Claro, en los parques, en los parques también hace falta. Ahora, por ejemplo, ¿hubo campañas para...? Y hubo, esa campaña que fue hace dos años... Esa fue grande. Pero de mil árboles que plantaron, que plantó la municipalidad, quedaron 400. Claro. Muy poco. Este año parece que no. Eso es lo que... A ver, me parece que lo que tenemos que tomar es conciencia de que tenemos que tener árboles, que tenemos que cuidarlos, que tenemos... Porque cuando los pusieron, pidieron a la población que cada uno, si tenía un árbol en la vereda o tenía, como en la Avenida España, ¿te acuerdas que fuimos nosotros a regar? Sí, a regar. Porque justo fue el verano que hacía 40, 50 grados. 40 grados, la locura. Bueno. Y que, entre paréntesis, eso que nosotros hicimos, gracias a Dios, un montón de gente de ese barrio, de toda esa Avenida España, siguieron regando y hoy están los árboles. Exactamente, exactamente. Yo lo que digo es, tendemos que no solamente pensar en el 29 de agosto, sino pensar todo el año, porque cuando llega el verano, es ahí donde nos arrepentimos, porque en el verano no podemos plantar un árbol. O sea, es más difícil que sobreviva. Sí, es más difícil. Entonces, durante el año, para poder, en el verano, que ahora estamos a tiempo de plantar árboles. Sí, sí, sí. Tenemos bastante tiempo, tenemos septiembre, octubre, para plantar árboles. Tenemos una cosa que se tendría que exigir, es que tanto las veredas nuevas, como las que se vuelven a arreglar, por algún motivo, dejen las cazuelas, para que se coloque el árbol. El problema es ese, ¿no? Porque nadie está por los edificios nuevos, donde se hace una vereda nueva, ni por enterado están de que hay que dejar cazuela. Está en la zonificación nueva del 2018, todo un capítulo sobre el tema arbolado. Claro. En la queja creo que más se escucha, tal vez, eso, ¿no? Que, bueno, se rompen las veredas, se rompen mucho las veredas, y tal vez por eso es la negativa, a veces, ¿no?, del vecino, del frentista, de poner un árbol, o dejar, como dice Carlos, la cazuela. Pero bueno, no hay árboles aptos para las veredas. Exactamente, hay, hay que ir a Parque de Jardines, que enseguida les van a notificar cuáles son. Por supuesto que no pueden poner cualquiera. No, claro. No pueden poner un eucalipto. No pueden poner un sauce, pero... Claro. Pero un disciplinado, sí. Hay varios árboles. Un disciplinado, un... Y se puede poner, a veces, dicen de que no, pero árboles frutales también. Ahora en La Plata estaban, en el diario El Día salió que, estaban haciendo campañas, viste que es la época de los cítricos. Claro. Bueno, en La Plata hay muchísimos en las veredas. Muchísimos. Entonces estaban haciendo campañas de ir a recoger esas naranjas para hacer mermeladas en las familias, para que la gente vaya a recoger las naranjas. Las frutas, sí, sí, sí. Y nosotros tenemos un naranjo. Está creciendo. Pero, sí, tenemos que tener... Vos fíjate que nosotros en el patio nuestro no entra un árbol y tenemos un jazmín. Por ejemplo. Una vez lo habían podado mal y, bueno, ese verano fue terrible el calor que hizo en el patio. Claro. Y es un jazmín, no es un árbol. Es una... Porque sea verde, ayuda muchísimo. Sí, es una enredadera. O sea, el verde es impresionante como te mejora el aire, te da fresco, atrae los pajaritos. Sí, sí, tiene miles de ventajas. O sea, es vida para los pájaros. Absorna mucha agua. Es verdad, es verdad. Otra cosa que hay que cuidar. La santificación también ayuda para que no se pierda. O sea, estamos perdiendo suelo. Nosotros estamos en una zona núcleo, salto, ¿no es cierto? Y estamos perdiendo suelo que era productivo. Claro. Ahora, yo estaba diciendo, te quería comentar. Sí. En un diario de acá de Pergamino, que hay como algo fresco en el sentido que hasta hace poco se negaban muchas cosas a nivel agrícola y es como que hay un cambio, ¿no es cierto?, de conducta y se está fomentando la forestación en los campos alrededor de los alambrados. Dejar 40 centímetros de alambrado y distintos... Ahí sí se puede hacer sauce, paraíso, ágamo o también en el eucaliptus. Y hay una, aparentemente, hay una posibilidad económica de ayuda para que se haga. Puede ser también para dividir un campo. También puede ser en las banquinas. Claro. En campos no productivos. Y esa madera, después de los 15 años de esas plantas, se puede vender y volver a reforestar. Claro. Pero aparte sirve para la ganadería. Cuando uno viaja por la zona esta, ve muchísimos molinos abandonados. O sea, no siempre se puede soja la Argentina. Era agrícola ganadera. O sea, ese cambio, esa rotación, es muy importante. Y ahora se ve mucho más ganadería en Santos que hace unos años atrás. Eso es muy bueno. Y en los campos hace falta árboles. Vos cuando viajas y ves en los campos, hemos visto, ¿te acordás? Vacas. Sí. Que están, o animales, ¿no? Que están, hay un poste. Sí. Y en la sombra del poste están uno atrás del otro. O sea, faltan. Es una locura. Faltan árboles, evidentemente. Algo tan simple que hace tan bien. ¿Por qué es simple? Es sencillo. Es algo simple, ¿no? Es sencillo. Hay lugares que se pueden plantar sin problema ese tipo de árboles. Igual no necesitamos ir muy lejos, ¿eh? Si vamos de acá a Rojas, por ejemplo, vemos en algunos campos, no sé, una hilera de 5, 10, 15 árboles. Están todos cortados al ras del tronco que te da un dolor, dolor. Sí, sí, es como un desprecio. No sé, viste. Bueno, hoy estuve diciendo donde venir que el 75% del planeta ha sido afectado por el ser humano. Sí, 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 sí. Así que vos, fíjate, somos personas supuestamente con raciocinio, pero me parece que no tanto, porque estamos siendo mucho... Vamos a tener que tener cuidado porque las generaciones futuras también tienen derecho a vivir una buena vida, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, con el agua... Sí, vamos a hablar, ¿no? Un poquito también del agua, también siempre hacemos hincapié en el cuidado del agua potable. Sabemos que no es infinita. No, no, para nada, ¿no? Y que lamentablemente también hay, bueno, mares enteros que están contaminados. Hay ríos ya contaminados. Y además que también hay... Los bíferos están con un peligro, un problema importante. Claro, que no siempre hay mucha lluvia. Por ejemplo, hubo un año, cuando fue el año pasado, o el anterior, que se secó la laguna de Gómez. Por ejemplo, que algo parecía que era algo imposible y sin embargo pasó. O sea, no es algo que... Y no se ha recuperado todavía. Claro, no es algo que nosotros creemos que puede pasar. No, pasa en la actualidad. Y uno no termina de tomar conciencia del cuidado que tiene que tener del agua potable. Y el cuidado del agua es absolutamente en todo lo que hagamos durante el día. Desde que uno se levanta y se lava la cara y se lava los dientes. Ya está. Ahí nomás ya tenemos que empezar a cuidar el agua. No hay que abrir la canilla y dejarla que corra. Ahora que sabemos, porque antes lo hacíamos y no sabíamos que el agua no era infinita. Pero ahora está esa información. Bueno, ya sabemos. Hay mucha información. Entonces, lavémonos los dientes con un vaso con agua. O sea, pongamos en un vaso y lavarse los dientes. Cuando se lava las manos, lo mismo. Mientras te estás enjabonando, no necesitamos tener la canilla abierta. Bueno, es en el día a día. Y las veredas ahora en verano... Bueno, ahora se viene bien importante. Ahora se va a tener que controlarlo. Te iba a decir eso, que ahora se viene una época importante. Hay gente que se le va la mano con la vereda. La vereda y las megapiletas, que yo digo, tenganla, obvio, es lindo tenerla, pero no le caben cada 20 días al agua. Porque el agua se puede... Con productos que corresponden toda la temporada. Hay un montón de productos ahora que te mantiene la pileta en condiciones. Pero si no, medidor, urgente medidor, porque por lo menos es como la luz, como el gas, cada uno pagamos lo que gastamos. El servicio. Y ahí, Capitán Sarmiento ha puesto medidores por todos lados. Ah, mirá. Y la gente se empezó a cuidar. Claro. Sí, sí, es una... Lamentablemente a veces somos hijos del rigor un poquito, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, no, es que es así, lamentablemente. Entonces, es una lástima tirar tanta agua potable. Por eso habría que concientizar a la gente. Porque por ahí uno se da cuenta que está media hora o 40 minutos tirando agua, charlando con el vecino mientras sale el agua. Que esa agua le puede servir a otro. O le está faltando a otro en Salto. Le está faltando a otro. Le está faltando a otro. Que además eso es un punto importante porque la ciudad de Salto ha crecido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y esa gente también, ¿no? Impresionante cómo creció. También está con necesidad de agua. Con necesidad de agua, como también de otros servicios. Pero bueno, en este caso estamos hablando del agua. Y bueno, es importante también tener un poquito de conciencia. El Salto no es el centro y este poquito que vemos acá. No, no. El Salto se ha expandido para horriblemente todos sus costados. Impresionante. Y realmente, además, se han hecho obras para mejorar la calidad del agua y la cantidad. Por lo tanto, es importante que tengamos esa conciencia. Pero no para desperdiciar. Claro. Que tengamos esa conciencia de decir, bueno, se hicieron las obras. Bueno, cuidémoslo para que después en pleno enero, febrero, no tengamos una presión que nos da... Después seguimos los pasacos. Viste que seguimos los pasacos. Y sí, la gente que tiene las piletas, las de plástico, para no dar nombres. Y esas piletas de goma, digamos, ¿no, bebé? Que las cambian todos los días. Yo entiendo, pero ahora también hay productos para esas piletas. Entonces, no las cambian todos los días. Está bien, hay un bebé, hay un chiquito. De acuerdo, pero cuidemos. Entonces, no, porque uno ve. O sea, cuando va caminando, ves que salen de los patios de las casas, sale mucha agua. Y esa agua es potable. Si vos me decís, bueno, uno puede usar el agua del río, qué sé yo, de otros lados, bueno, fantástico. Pero no, pero no. Pero no, no, es agua potable. Es agua potable. Exactamente. Bueno, se continúan con las herramientas que ustedes brindan en la Casa del Pueblo de Dios. En la Casa del Pueblo de Dios. Sí, sí, sí. Continúan. ¿Qué días están? Recordemos qué días están, en qué horarios, para que, bueno, se puedan acercar los que quieran, bueno, participar o acercarnos, sí. Ahí hacemos el taller de la botella, del llenado de botella, la botella de amor o también... La ecobotella, como le quieran llamar. Sí, 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 o ecobotella. Lo hacemos los martes de 16 a 17 horas. Perfecto. Ahora estamos a la tarde. Por la tarde. Ahora lo hacemos a la tarde porque teníamos problemas con algunos participantes, algún participante, no somos muchos, somos poquitos, pero también estamos ahí recibiendo las botellas que las familias las van llenando en sus casas, y si no lo pueden hacer en ese horario, los martes de 16 a 17, las reciben, ayer las recibimos, había una bolsa en Secretaría de la Parroquia que ellos reciben amablemente, para nosotros, las botellas para que las trabajemos. Perfecto. Bueno, eso tengan en cuenta y siempre, yo sé que ya vamos a ir cerrando, pero también es interesante y muy importante, es impresionante cómo se reduce la cantidad de basura que uno genera en su casa cuando hace compost. Impresionante. Todavía podemos charlar bien. Eso lo tenemos que charlar bien, porque yo también lo estoy haciendo en mi casa y es impresionante. Además hay muchísimas maneras ahora, porque antes era de una sola forma, cuando comenzó. Ahora hay muchas formas más sencillas, más accesibles. Yo creo que el recolector de residuos lo uso dos veces por semana nomás. Sí, nosotros también. Porque claro, los restos de comida para el perrito, todo lo que lo otro es para el compost, los envoltorios en una botella, sacás el vidrio, el plástico y no te quedan. Si no tenés puntos verdes. Los puntos verdes. Por eso hay que usar los puntos verdes. El plástico lo llevamos al punto verde y no te quedan prácticamente nada. Así que es genial. Sí, dos veces a veces sacamos nosotros. Sí, dos veces más o menos. Salvo que tengamos algún evento o alguna situación. Nosotros invitamos que vaya a la gente al taller. Es muy importante participar, porque no se habla solamente de eso y se hace solamente de la potencia. Salen temas distintos. Si quieren hacer compas, por ejemplo, bueno, pueden acercarse y lo... Porque es importante, es importante, tenemos que pensar en nuestros nietos, nuestros hijos, en el otro, ¿cierto? Es un acto... y estamos a disposición de todo para cualquier asesoramiento. Y después vos tenés una novedad también para dar. Si podemos decirlo. Sí, diga, antes que nos vamos a llamar corte. Nosotros ahora tenemos un espacio en la radio. Muy bien. Acá, en la radio. La 2001. En la 2001. Me encanta. A la tarde. Lo estábamos haciendo una vez por mes, ahora vamos a empezar dos veces por mes. Muy bien. De a poquito. A las 5 de la tarde. A partir de así. A las 5 de la tarde. Mañana. Mañana hacemos un programa y después ahí vamos a anunciar cuando hacemos el programa. con el otro. Mañana entonces, mañana jueves 17 horas, ponen las 2001 todos y escuchamos. Y así nos escuchan. Nos escuchan y además pueden participar. Pueden participar. En el teléfono para poder participar. Si necesitan saber algo y podemos solucionarlo o lo averiguamos para el próximo programa. Me encantó. Bueno, me encantó. Es linda tener un espacio también para hablar del ambiente. Digo ambiente porque me retaron cuando dije medio ambiente. Del ambiente siempre hay muchos temas para hablar. No alcanzan los minutos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y a la vez son cosas sencillas que uno puede implementar a diario. Es muy sencillo. Y la importancia que tienen y el cambio que pueden hacer para toda la sociedad, para nuestra familia, para nuestros hijos, nietos, etc. Así que bueno, ambos muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias a vos y al espacio, muy amable. Nosotros nos vamos a un pequeño video cortesito, lo que quiera el operador y volvemos enseguida.